...futbolista, medio malena, pero que logra... Tronqueli, que logra salir de... sin haber jugado ni un minuto. Mira los managers. Va a Puebla, se lesiona, no juega ningún minuto, de verdad, ningún minuto. Y en vista de eso, lo sacan y lo venden y se va a Estados Unidos a jugar. No te puedo creer. Y juega en el club Pasos de... los Pasos de... los Pasos... o el Paso de... De Texas. De Texas. Claro. Y va a jugar ahí y aplica la misma táctica. Lesionas. Se lesiona, se lesiona y duran las lesiones cuantas veces no pisa la cancha. Pero es un tipo muy atractivo porque es amigo de los jugadores, no bebe, se preocupa de atender a los ídolos de cada equipo, tiene el ojo para ver a los ídolos de cada equipo. Se la sabe por el libro. Claro. Y después de algunos años, de unos dos o tres años, de esta gira que hace, de este periplo deportivo que hace sin haber jugado ni un minuto y haber hecho contratos bastante jugosos, vuelve y vuelve a Brasil. Y vuelve a... precisamente a Botafogo. En Botafogo había un jugador que se llamaba Mauricio, que era el ídolo del club. Mauricio. Y que él había conocido las divisiones inferiores. Perfecto. Por lo tanto, se abrazan, cómo te fue, qué sé yo, estuvo jugando en Estados Unidos, estuvo jugando en Puebla. En ese momento, en las noticias, tú podías mentir. Claro. Hoy día, no, imposible. Y Carlos Raposo llega a Botafogo y Mauricio le dice al entrenador, y aquí me acuerdo de lo de San Paoli, que te decía, yo le dije al entrenador, ¿sabes qué? ¿Por qué no contratas a este cabro? Es bastante bueno, se lo dice el ídolo del equipo, al entrenador. Cuento corto a la semana está contratado Carlos Raposo. Claro. Está contratado por Botafogo. Duró cuatro meses jugando, sin jugar, nunca pisó la cancha. Se lesionó exactamente igual. Exactamente. Pero ahí se hizo amigo del seleccionado chileno Gaucho, Renato Gaucho. Ya. Ah, gran jugador. Se hizo tan amigo de él, que lo recomienda Fluminense. No. Y lo contrata Fluminense. ¿Tú creerás? Y este tipo en ese momento... Estamos hablando de grandes equipos, grandes de Brasil. No, grandes. Usaba estos teléfonos con antenas, estos enormes teléfonos, estos sistemas telefónicos. Y hablaba en inglés. O sea, se paseaba ante los dirigentes hablando en inglés como que estuviera hablando con un agente deportivo. Un dafila. No, y pasaba soplado porque era internacional, se vendía muy bien. Y en Fluminense empieza a hablar con el teléfono, empieza a moverse. Y hablaba un inglés bien burdo, en realidad, casi era un, hablando en palabras simples, un chamullo que estaba haciendo. Y había un preparador físico que sabía inglés y se da cuenta de esto y le dice, pero ¿qué hablas tú? Estoy hablando con un representante. Le dice, perdón, primero ese teléfono no está conectado y segundo, ese no es inglés. Lo descubrió. Lo descubre. Pero con tanta suerte que develar esta situación comprometida a tanta gente del club que le pagan y se va. Y se va. Claro, porque en esas ventas van varios mojados entre medio. Claro, y se va y queda un poquito avergonzado y dijo, de aquí hay que salir. ¿Y qué hacía él? Le pagaba a periodistas, no estoy diciendo nada, le pagaba a periodistas para que le sacaran foto como revelación. Y los amigos de él, le salían fotos de la revelación de fútbol que jugaba un pueblo, que tenía todo un historial. No había pisado la cancha todavía. Y cumple de este modo el sueño dorado de todo futbolista. Carlos Enrique Raposo se va a jugar a Europa, a Córcega. Llega el equipo Jaxio de Europa, de Córcega, de la isla de Córcega, a jugar. Y aquí sucede un hecho que es lo más divertido que a mí me han contado, porque llega a Córcega y, como tú sabes, porque en ese momento en Chile no se hacían todavía, pero allá se hacían todos estos lanzamientos de jugadores. La nueva temporada viene con Eduardo Fuente, Carlos Pinto, y que es la presentación. Y había llegado este brasileño, que ya la marca, el país, lo hacía fantástico. Fantástico. Y llega Carlito y se da cuenta que están todos los hinchas en la cancha para esta presentación. Y el primero en salir es Carlito Enrique Raposo al Kaiser. Y el público lo aplajo de rabiar. Y él está de pie, está de pie, yo me paro y voy a decir, está de pie frente al público y entiende que tiene que jugar, que tiene que hacer un malabajo. Y a él le costaba hacer más de cinco con los pies. Entonces, ¿cómo salgo de esta? Y habían como 50 pelotas, tú sabes, poner terreno, ahí, qué sé yo, y él toma la pelota, la besa, se acerca la bandera de Córcega, la besa, y el público gritaba. Y los dirigentes que lo habían contratado, expectantes de lo que él va a hacer, toman la pelota y se la tira a uno de la galería. Toma otra y se la tira al otro. Tiró 50 pelotas que eran de muy buena calidad. A la galería. A la galería. Y el público rabiaba y locoreaba. No, 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 no. No, el Kaiser era fantástico. No hubo pelota para jugar, público se fue, estaba el nuevo ídolo. Se fueron felices por que... Se fueron felices porque el tipo... Tremenda historia, nunca pisó una cancha. Mira, nunca pisó una cancha. Lo hicieron jugar. Tenía que debutar, sabía que tenía que hacerlo. Y le dicen, tú tienes que entrar. Ya, dice, queda atrapado. Y lo ponen. En realidad jugó como cinco minutos.